La Nahual que estaba maldita Relato de la familia de licántropos de Itzmigilpan Hidalgo Buenas noches, de este aterrador suceso que les quiero contar, corría el año de 1950. Cuenta mi padre, que Úrsula era una joven muy bonita, un ser lleno de vida, de aproximadamente 25 años de edad. Ella vivía en un pueblito del estado de Hidalgo, en un lugar llamado Itzmigilpan. La mujer era de una familia muy acomodada, muy conocida y odiada entre los campesinos otomís de la zona. Eran temidos por muchos, pero también odiados por otros cuantos, y más, porque durante años aseguraron que ellos provenían de una familia maldita de Nahuales, ya que de la noche a la mañana amasaron enormes cantidades de dinero. En el rancho nos decían que el diablo les había dado su fortuna, pero otros más, así como mi padre, afirmaban que las noches se convertían en bestias, y que de los pueblos se robaban cuanto animal de granja podían, y que vendían la carne e incluso vendían a los animales en otros ranchos, por eso tenían mucho dinero. En esos años, en los ranchos del estado de Hidalgo, tenían problemas porque eran azotados por un feroz animal, uno que las noches terminaba con granjas completas, en donde a los animales les arrebataban hasta la última gota de sangre, y por ende dejaban en la ruina a los campesinos, quienes al ya no tener sustento y animales, tenían que escapar hacia las ciudades más pobladas, a donde comenzaban de ceros. Algunos afirmaban que esa bestia era un lobo, otros más que era un coyote con rabia, pero no faltó quien dijo que estaban perdidos, porque efectivamente se trataba de uno de los brujos más sanguinarios y letales de la zona huasteca, estaban hablando de un Nahual, un ser híbrido, una bestia maldita. Les cuento que Úrsula era una joven muy carismática, un ser muy bello, lleno de vida. Esta mujer siempre acudía al molino, cargando sus botes de maíz, especialmente para hacer sus tamales. En ese tiempo casi todos los jóvenes del pueblo la deseaban en matrimonio, y entre ellos mi padre, por eso supo del aterrador caso que les estoy contando. Al final de cuentas, todos los campesinos terminaban renunciando a los intentos de enamorarla, porque siempre la bella mujer los ignoraba por completo. Pasaron los días, semanas y meses. Después la joven ya estaba comprometida, supuestamente con un muchacho, al que ella no quería, y que ese pretendiente era un tío mío, hermano de mi padre. En pocas palabras, ese sería un matrimonio arreglado, pues los padres de ambos, en su afán de incrementar su poder, posición económica y dinero, los estaban obligando a casarse. El tío se llamaba Pedro Martínez, y ya era el hijo mayor de la familia. También ellos tenían mucho dinero, además, poseían muchas propiedades y negocios en todo el estado. Por eso el interés del padre de Úrsula, era en casarla, con mi tío, y en verdad era enorme. Por su parte, sin preguntar la opinión de la chica, se puso fecha para el matrimonio. Mi tío estaba embrujado por su nueva esposa, y por eso esperaba con ansias el día de su boda. Les cuento que en esos meses, ya había atacado de nuevo la fiera, y esta vez, entró a un rancho propiedad de los hermanos Castro, y arrasó con cuanto animal pudo a su paso. Aquí lo curioso fue, que en esa ocasión, solo causó la bestia pérdidas mínimas, pues no se comió a todas las víctimas. Al amanecer, los hermanos Castro, avanzaron con el padre de Úrsula, para solicitar un préstamo con enormes intereses, supuestamente, para endeudarse por vida, porque habían terminado con su rancho y con sus animales. He allí porque muchos aseguraban que esa familia estaba maldita, y que se querían quedar con el pueblo completo. Unos decían que el señor era un maldito brujo nahual, el cual salía por las noches, para devorar todo su paso. Pero bueno, pasaron los meses, y efectivamente mi tío se casó con la deseada mujer, y al año de matrimonio, tuvieron a un hijo llamado Juan. La mujer, como ya tenía esposo, a esta le fue imposible salir a caminar por las noches, en donde regresaba toda sucia. Por ese motivo, extrañamente le pidió a su marido, que le pusiera un negocio de carne, y asimismo, pidió que le comprara cerdos y chivos, y que no se preocupara, ya que ella misma, lo sacrificaría, para comenzar a vender su carne, porque estaba aburrida, y quería hacer algo. Como mi tío la amaba por completo, la complació. De hecho, nunca le negaba nada, y le autorizaba salir por las noches, o a cualquier hora de la madrugada. Les cuento que el negocio fue muy productivo y próspero. En pocos meses fue exitoso. Por su parte, el tío viajaba mucho a otros pueblos, porque se dedicaba a la pelea de gallos, y por ende dejaba sola a su esposa, con su pequeño hijo, que amaba mucho. Dicen que el negocio principalmente, era visitado por los hombres del pueblo, los más parranderos, quienes estaban encantados, con la belleza de mi tía, la dueña de la carnicería, y ésta se aprovechaba de que su marido no estaba, y también se les insinuaba. Pero bueno, esa misma semana, encontraron descuartizado allá por el monte, a más de trece enamorados de la tía Úrsula, y ninguno de esos tenía sangre en el cuerpo, de hecho, ni una sola gota. Mi padre me contó, que la actitud de la mujer, y el constante cuidado que le ponía al marido, la estaban volviendo loca, y por eso era el propósito del negocio, de la venta de carne, ya que ella al no poder salir a cazar a sus presas, se conformaba, en succionar la poca sangre de los animales ya sin vida, los cuales supuestamente en la madrugada descuartizaba, para comercializar su carne, pero esto era porque estaba desesperada, y su esposo tarde o temprano, se daría cuenta, que estaba casado con una bestia, en ese pueblo, la gente tardó en saber, que llegaron a consumir carne de cerdo y chivo, la cual, era devorada por esa maldita bruja Nahual, de la zona huasteca, a los pocos meses, mi tío murió de una forma extraña, pues su rumora, que mi padre, y su hermano, en una ocasión descubrieron, a la esposa manchada de sangre, esa vez, ella salió en altas horas de la madrugada, y regresó llena de tierra y lodo, además, apestaba a establo, pero lo que más asustó fue, que en una ocasión, al entrar a la habitación, de allí de las casas, encontró un altar, con extrañas cosas, en la cual la mujer realizaba, oraciones, aquelarres, y unas invocaciones, que sin duda, eran de brujería, días después, el tío le contó todo a mi padre, pero lamentablemente, este murió de un infarto, de algo aterrador que vio, automáticamente, la parte de la fortuna del esposo, pasó a ser, de la señora Úrsula, quien se regresó a su casa, y de nueva cuenta su llegada, todos los ranchos fueron azotados, por esa maldita bestia, la cual, no dejaba animales con vida, en otra ocasión, al ser descubierto el Nahual, escapó con vida, pero bueno, uno de los campesinos, lo corretió, y casi lo alcanza, como la bella mujer, quedó viuda, al poco tiempo, conoció a otro hombre, también de mucho dinero, llamado Fernando, apellidado, San Agustín, este hombre, tenía un puesto político, en el pueblo, y de igual manera, quedó embrujado, con la belleza, de esta mujer, y no tardaron, en pedirse el matrimonio, en el pueblo se decía, que mi tío, había sido asesinado, por esa mujer, cuando estaba desesperada, por salir a cazar a sus presas, fue allí, que mi tío, la miró convertida, en esa aberrante bestia, en el Nahual, de la zona huasteca, pero bueno, el segundo esposo, en menos de un año, también falleció, de una extraña manera, ya que al regresar, desde su fiesta, fue tirado por su caballo, cuando miró, algo aterrador, a medio camino, lo cual provocó, que el jinete saliera volando, y este se golpeó la cabeza, muriendo al instante, les cuento, que pasaron los meses, después se casó, con un doctor, y el médico, al año empezó a enfermarse, en esa ocasión, el hombre estaba, bastante delgado, débil, de hecho, los dientes y las sueñas, se le caían, ante los fuertes rumores, empezó a sospechar, de todo lo que decían, en el pueblo, especialmente, de que estaba casado, con un agual, el cual, lo estaba envenenando, poco a poco, una noche, mandó a espiar, a la mujer, con uno de sus sirvientes, ya que ésta salía, todas las madrugadas, a la misma hora, y regresaba, antes del amanecer, en ese momento, ya se había perdido, un bebé, en otro pueblo, una vaca, incluso está un cerdo, los cuales, amanecían, sin nota de sangre, el sirviente, obedeció, y le siguió, los pasos, a la mujer, hasta el bosque, esto sin que ella, lo notara, y tal entrar, a una vieja casa, en lo más alejado, del horizonte, allí miró, algo que lo dejó, horrorizado, el empleado, no daba crédito, de lo que veía, esa cruel mujer, tenía una persona, lastimada en el piso, la cual suplicaba, por su vida, y en segundos, se puso de pie, convertida, en una aterradora bestia, mitad humana, pero también, mitad lobo, la cual, le arrebató la vida, al pobre hombre, del susto, el empleado, ni se podía mover, de hecho, corría el riesgo, de ser descubierto, por la bestia, minutos después, mediante algo extraño, era que regresó, a su cuerpo humano, y que creen, ofrecía al demonio, el corazón de su víctima, fue allí, que el sirviente, quedó impactado, y horrorizado, de lo que vio, como pudo, regresó al pueblo, casi llorando, entró con el patrón, y le narró, con lujo de detalles, el atroz crimen, de la patrona, los cuales, había realizado, sin duda alguna, el médico, confirmó sus sospechas, y la denunció, ante la iglesia del pueblo, allí, les dijo, que su mujer, era el nagual causante, de pérdidas materiales, de ataques a ranchos, y de secuestros, de otras personas, como siempre, dormía de día, a esta bestia, no le dio tiempo, de escapar, allí, la agarraron, en su casa, después, de que la apresaron, a ella, se la acusó, de acabar con la vida, de todos sus maridos, también, se la achacó, el infanticidio, de muchos, niños, los cuales, en extrañas circunstancias, quedaron, sin gota de sangre, y estaban, totalmente secos, pero bueno, a pesar, de que hace mucho tiempo, pasó todo esto, en los ranchos, de la Huasteca, y de Alguense, al día de hoy, y no se olvida, esa vez, confesó, todo lo que hizo, cómo lo hizo, y por qué estaba obligada, y sin duda, esto continúa, porque, ¿qué creen? que no era la única, ya que tenía hijos, hermanos, padres, y todos, eran los Nahuales, de la Huasteca y de Alguense, la jauría de bestias, que se escaparon, y al día de hoy, por allí, siguen aullando, en lo alto del monte, gracias, relato escrito, y adaptado, por Chomo San Juan, de eventos reales, del señor, Joaquín, Pérez Castro,